Hola amigos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, estamos dando inicio a nuestro programa Futboleando y más con el placer y el gusto de saludarles en esta transmisión en vivo que estamos realizando acá desde el Mall San Pedro en San José. Saludamos a nuestra compañera, ¿qué tal Fabi? Muy buenos días. Buenos días a todos. Ok, el día de hoy vamos a tener informaciones muy importantes que vamos a rescatar acá en nuestro programa de Futboleando y más. Empezamos con el ascenso de la tricolor, la selección de Costa Rica cierra el año con un ascenso en el ranking mundial. Con el ascenso de tres lugares que les permite terminar el año en la clasificación 37, la selección de Costa Rica apareció en la clasificación mundial en lo que representa su mejor ascenso en el segundo semestre del 2015. Ese ascenso es reflejado, pues reflejo del trabajo que se está haciendo con la selección mayor. Definitivamente los resultados positivos que tuvimos en el arranque de la eliminatoria. Hoy nos permite cerrar el año como número 37 en el mundo y eso es importante, comentó el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos. En el arco de la federación aclaró que el escalón en la FIFA es algo trascendental para Costa Rica, pero se ha convertido en un parámetro para poder producir juguetos. La ubicación en el ranking es algo relativo porque va mucho de la mano si una empresa está o no en competencia y obviamente de los resultados que tenga, por eso no es algo que nos puede desvelar, pero sí nos ayuda a conseguir y negociar partidos amistosos, aseguró Villalobos. Tras una extraordinaria participación en el Mundial de Brasil 2014, la tricolor inició en el 2015 en el puesto 16, bajando hasta la casilla 41 en el mes de julio. Pero con el inicio de las eliminatorias mundialistas y las victorias ante Haití y Panamá, la selección de Costa Rica inició con el ascenso en la tabla de posiciones del mundo. Según el ranking de la FIFA por el área de CONCACAF, la primera casilla se encuentra México, número 22, seguido por Estados Unidos, número 32, por debajo de la tricolor está Panamá en el puesto 64, Nicaragua en el puesto 92. Son parte entonces de los resultados que se dieron a conocer en este ranking de la FIFA, donde entonces nuestra selección está en la posición 37. Para seguir con noticias un poco más internacionales, tenemos que el Comité de Competición ha acordado la eliminación del Real Madrid de la Copa del Rey por la alineación indebida de Denis Chery Sheff en el encuentro ante Gades. A pesar del alegato público de Florentino Pérez, en el que se aseguró que el Club Blanco no había incurrido en ninguna infracción, competición ha decidido sancionar al Madrid, que queda apiado a las teleras de cambio de la Copa. El club recurrirá en primera instancia a Apelación, aunque se cree que el comité se pronunciará en la misma línea que la competición, por lo que Madrid ya estudió un recurso ante el TDA, que se reúne el viernes que viene para intentar seguir vivo en la Copa del Rey. El CAIS confirmó a través de un comunicado oficial a su hogar la sanción del Real Madrid. El comunicado del CAIS, el CAIS Club de Fútbol ha recibido a las 18.22 horas de este viernes la resolución por parte del juez único de competición respecto de la denuncia presentada por la alineación indebida de Denis Chery Sheff en el partido de Copa del Rey del pasado miércoles por parte del Real Madrid. La entidad cadista ataca la decisión del órgano federativo, al igual que lo hubiera hecho si hubiera sido desestimado, y entiende que el Real Madrid lucha por defender los derechos del club, y que además sus aficionados, cara a que esa sanción pueda quedar sin exceso. Muy bien, les recordamos que estamos en Futboleando y más a través de nuestra cuenta en Usuin. Estamos transmitiendo en griego. También les recordamos que en nuestra cuenta en YouTube usted puede ver y presenciar nuestro programa en forma diferida. Recuerde que estamos gracias a Soda y Cafetería Rústica. Ven y comparte en familia o con amigos de nuestras deliciosas comidas, tacos, tortas, hamburguesas y por supuesto nuestro riquísimo pollo frito. Soda y Cafetería Rústica. Visítenos en Sarchinorte de la Escuela Central, 25 metros S, teléfono express 2454-3503. Distribuidora San Isidro, todo en bolsas plásticas, su polipropeno, envases de plástico del tamaño, estilo y color que necesiten. Todo en artículos de piezas y eventos especiales. Distribuidora San Isidro. Estamos en el Banco Nacional de San Ramón de Rojuela, 50 metros al oeste. El teléfono es 244-600-07-754. Bien, también les recordamos que anuncie a su empresa con nosotros. Transmitimos en vivo por internet en su canal de Ustream, Sarchin Online. Transmisiones de fútbol en directo también todos los domingos y todos los viernes su programa deportivo, futboliendo y más. Con la actualidad del fútbol nacional e internacional. Contáctenos al teléfono 2454-5062. Bien, vamos a ir ahora con la información del fútbol de la primera división, torneo de invierno 2015. Así están ubicados los equipos hasta el día de hoy. A falta de jugarse los juegos de reposición de este próximo domingo y también la última fecha del torneo. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. El primer lugar lo ocupa la Liga Deportiva La Jualense con 21 juegos ganados, disculpe, con 21 juegos jugados y 44 puntos hasta el momento. Seguido por el Club Esporeradiano con 20 juegos y 40 puntos. En tercer lugar se encuentra el Deportivo Zapriza con 20 juegos y 36 puntos. Club Espor Cartagena se encuentra en cuarto lugar con 20 juegos y 32 puntos. Limón FC ocupa el quinto lugar, tiene 20 juegos y 31 puntos. Santos, 21 juegos y 31 puntos. El lugar número 7 lo ocupa la Universidad de Costa Rica con 21 juegos y 24 puntos. Seguido por Uruguay con 20 juegos y 24 puntos. Municipal Iberia cuenta con 21 juegos y 21 puntos. Asociación Deportiva Carmelita con 21 juegos y 20 puntos. Belén FC en lugar número 15, en lugar número 11 con 21 juegos y 18 puntos. Y Pérez Saludón, por último la tabla, en el puesto número 12 con 20 juegos y 15 puntos. Muy bien, muy pronto de finalizar entonces esta etapa de clasificación de esta primera fase. Recordemos que para este domingo están los encuentros a las 11 de la mañana. Estarán jugando en Pérez Celedón. También el equipo local, el municipal de Pérez Celedón ante el equipo del Club Sport Herediano. También tendremos en horas de la tarde el juego a las 1 y 30 de la tarde. Tendremos el juego entre el equipo de Limón Fútbol Club ante el Deportivo Zapriza. Y finalmente a las 4 de la tarde tendremos el juego entre el equipo Club Sport Cartaginés y el equipo del Club Sport Uruguay. Así que encuentros muy importantes se vienen para el fútbol de la primera como también de la liga de ascenso. Que para este día domingo también se juegan lo que son las series semifinales. El primer juego en el estadio Luis Chochi Briseño allá en Jicaral. Estarán jugando el equipo de Jicaral Cercoba en su estadio ante el equipo de la Asociación Deportiva Guanacasteca. Y en horas de la tarde estarán jugando lo que es el municipal de Grecia ante el equipo de Aspuma Generaleña. Entonces en el cierre de esta etapa de semifinales del fútbol de la liga de ascenso. Que tiene encuentros muy importantes entonces en el cierre de este torneo. Y que nosotros estaremos pendientes para llevarles a todos ustedes esta información. Cómo quedan los equipos al finalizar estos juegos de semifinales. Vamos ahora a ir a información del fútbol de la primera división aficionada. Torneo 2015-2016. Así está la tabla de posiciones del grupo E de Alajuela. Contamos con Canoas con 10 juegos y 22 puntos. San Ramón con 10 juegos y 20 puntos. Esparza en tercer lugar con 10 juegos y 18 puntos. Atenas se encuentra en cuarto lugar con 11 juegos y 13 puntos. Volcán con 11 juegos y 9 puntos. Sanchi con 9 juegos y 8 puntos. Y Pital con 9 juegos también y 5 puntos. Muy bien, vamos ahora a lo que es el grupo A de Cartago. Así están ubicados los equipos hasta el día de hoy. Huarco con 8 juegos y 16 puntos. Lancaster con 8 juegos y 15 puntos. D-Razas FC con 8 juegos y 13 puntos. Juanse La Unión con 8 juegos y 11 puntos. Orión con 8 juegos y 7 puntos. Y Paraíso con 8 juegos y 4 puntos. Muy bien, vamos ahora a lo que es el grupo B de San José. Así están ubicados los equipos. Santa Ana con 8 juegos y 20 puntos. Escazuseña en el puesto número 2 con 8 juegos y 11 puntos. Sagrada Familia con 8 juegos y 11 puntos. San Felipe con 7 juegos y 9 puntos. En quinto lugar Ciudad Colón con 7 juegos y 6 puntos. Y en sexto lugar Compañeros Divas con 8 juegos y 6 puntos. Muy bien, vamos ahora a lo que es el grupo C que corresponde a Heredia. Así están ubicados los equipos. En primer lugar San Rafael con 8 juegos y 18 puntos. En segundo lugar San Pablo de Chiripó con 7 juegos y 14 puntos. Santo Domingo en el puesto 3 con 8 juegos y 13 puntos. Barrialeña en el lugar número 4 con 8 juegos y 8 puntos. Parpa en quinto lugar con 8 juegos y 6 puntos. Y Atlético Belén con 7 juegos y 4 puntos. Ok, muy bien, vamos ahora a lo que es el grupo D que corresponde a la zona de San José. Y así están los equipos ubicados. San Luis con 8 juegos y 15 puntos. Montes de Oca 8 juegos y 12 puntos. En tercer puesto está Curriabar con 8 juegos y 11 puntos. Valencia en cuarto lugar con 8 juegos y 10 puntos. Puesto 5 lo tiene San Rafael abajo con 8 juegos y 9 puntos. Y el puesto número 6 Gallada con 8 juegos y 7 puntos. Muy bien, vamos ahora a lo que es la zona de Limón. Así están ubicados los equipos hasta el día de hoy en lo que es el grupo F. Siquirras en el primer puesto con 11 juegos y 28 puntos. Limón FC con 8 juegos, con 11 juegos y 25 puntos. Tercer puesto lo tiene Talentas Caribe con 10 juegos y 16 puntos. La Francia en puesto número 4 con 10 juegos y 9 puntos. La Espinosa e Indiana con 10 juegos y 9 puntos en quinto lugar. En el lugar número 6 está Caribe Sur con 10 juegos y 8 puntos. Y en el puesto 7 está Cairo con 10 juegos y 8 puntos. Muy bien, vamos a los últimos dos grupos. El grupo de Punta Arenas, la zona de Punta Arenas. Así están ubicados los equipos en este grupo G. Carrizal en primer puesto con 7 juegos y 13 puntos. Quepos con 6 juegos y 10 puntos en el puesto número 2. Parrita en el puesto número 3. Con 7 juegos y 10 puntos. Rolpito, zona azul con 6 juegos y 10 puntos. Y Puerto Jiménez en el puesto 5 con 6 juegos y 3 puntos. Ok, muy bien, vamos al último grupo de este fútbol de la primera división aficionada de Linafa. Así está el grupo H que es de la zona de Guanacaste. En el primer puesto está Santa Rosa con 12 juegos y 26 puntos. Atlético Coco ocupa el puesto número 2 con 12 juegos también y 23 puntos. Santa Cruz FC está en el tercer puesto con 12 juegos y 18 puntos. Isla Venado ocupa el puesto número 4 con 12 juegos y 17 puntos. Guajiniquila está en el puesto número 5 con 12 juegos y 16 puntos. La Fortuna tiene 12 juegos y 14 puntos. Lajas tiene 12 juegos y 13 puntos. Y San Buenaventura ocupa el puesto número 8 con 12 juegos y 5 puntos. Muy bien, con esta información nosotros estamos finalizando nuestro programa de Fútbol Leando y Más de este día viernes. Hoy 4 de diciembre del 2015. El día de hoy con la grata compañía de Fabi quien nos ha colaborado acá en nuestro programa Fútbol Leando y Más. ¿Qué le pareció Fabi y cómo disfrutó el programa? Claro, sí, es una bonita experiencia. Recuerden seguir el programa todos los viernes en las transmisiones. Va a tener nuevas noticias acerca del fútbol nacional, internacional y además otras noticias tal vez que le puedan interesar. Muy bien, perfecto, entonces nosotros vamos finalizando ya nuestro programa agradeciendo su sintonía. Los esperamos entonces, si Dios lo permite el próximo viernes. Que la pasen bien, reciban todos muchísimas bendiciones. Hasta la próxima.